¡Ey! Buenas a todos chavales, aquí mi perroles comentando el siguiente capítulo de Final Fantasy 3 de parte 2 He conseguido el flan Ordenanza, por si no lo sabéis, en el capítulo anterior nos fuimos a la Torre Augustia Se necesitaba un artefacto maestro para ir ahí y desde los Montes de Yasas 1 pudimos ir Es un flan que tiene rol de sanador y es muy recomendable para tenerlo en tu mesnada Así que como vamos a ver aquí, Cristalium, bueno todavía no tenemos muchos puntos para usar A ver, vamos a usarlo rapidito, vamos a ponerle obstructor para que luego pueda, si no, no, primero cadena más Perfecto, y ahora vamos con obstructor, todo lo que quede, vale, vale, rápido, rápido, rápido Perfecto, y ahora vamos rápido con Noel para subirle Fijaos lo que cueste, sanador, vamos a por salud, más De acuerdo, ya no hay más habilidades de esto Así que vamos a subirle a esto Y ya está, perfecto, vamos rápido, vámonos Pero vamos a poner antes en la mesnada Formaciones, mesnada Vamos a quitar a Kate Smith Por Antes voy a enseñaros una cosa, a ver si puedo A ver No Flan ordenanza, aquí lo veis Tres De nivel tres, chavales O sea, muy recomendable para estas alturas Y vamos a ver si podemos subirle de nivel Cristalium Flan ordenanza Necesita motores prodigiosos Así que vamos a subirles unos cuantos Nunca viene mal tener un sanador de buen nivel Uff, ya está, ya se me han gastado Madre mía Lo hemos dejado en el nivel nueve No está mal Vale, como veis tenemos a Snow Pero poco va a hacer Y Perdonadme si vamos un poquito lentos en este capítulo Pero Es jodido, eh Es jodido Porque La gente que dice que esto es lineal Pues me cago en sus Cojas Vale, tenemos que ir A la Estamos en las profundidades Ígnotas Y tenemos que ir por la más cercana Por esta Con instinto muguri Creo que se reconoce Así es ¿Por qué por aquí? Pues porque así podemos conseguir objetos Por el otro lado No Eh, os ha gustado mi teoría Cogemos esto que Eh, eh, no lo miro, no lo miro No lo estoy mirando Es un Anillo del aire Vale Anillo del frío De acuerdo, vale, vale, vale Fail mío Ahora vamos a conseguir un cuerno mítico Aquí, en este cofre que estáis viendo aquí Invisible Vamos, cupo A por todas Vamos Es un cuerno mítico Estoy situado, estoy situado en el mapa Es que tengo que estar yendo entre el recorrido Entre la guía de viaje Buah, es un tío Ahora tenemos que seguir Todo recto Sin pérdida ¿Qué enemigos salen por aquí? Un pato Un pato con alas Y con cuernos Y con colmillos Es un Oane Bueno, no creo que sean rivales para mí todavía, ¿no? O sea, ya estoy bastante bien entrenado No sé, lo queremos Aquí tengo bastante vida No sé cómo lo veis Digamos que estoy bastante avanzado Para lo que podría O para lo que debería Pues cómo huele Vale Nada, no me da ni nada Qué desagradecidos Vamos Vamos Tengo que descubrirlo, ¿no? Supongo ¿No? ¿Y cómo pretendes que llegue hasta allá arriba? ¿Vuelo? ¿O qué pasa? A ver, no me vaciles ¿Qué pasa? He llegado hasta aquí Y tengo que darme la vuelta Pues bueno No sé yo el que te diga que no Seguro que luego habrá alguien Que se lo haya pasado Y diga Tenías que hacer esto Si podías Hostia, mirad Vale, pues me va a venir bien Volverme Me va a venir bien ¿Lo ves? El destino es sabio El destino quiere que coja los objetos A ver, Cupo ¿Cómo estás trastigo de haberte saltado eso? Hostia, ¿dónde estás? Pobrecillo, ¿dónde lo he mandado? Mira, Cupo, ven, tío ¿Dónde estás metido? Cupo ¿Dónde estás? Coge eso Cuidado, eh Que te he mandado muy lejos Entonces eso es Una placa vital O sea, así es Placas vitales Pues me ha servido para eso Ahora sí Llegamos por el camino principal Por este tronco Así es Hay planes volando por todos lados Y por aquí Vuela, vuela Madre mía, tú Y ese cofre A que va a ser el anillo del aire ¡Aaah! ¡Clanes! ¡Noranjas! Vale Mini, no, no, no Corrijo Mini planes Todo hay que llamarlo Por favor ¿Son resistentes a todo? Ah, no, son vulnerables A el ataque Eso es ataque A ataque físico nada No les hace nada Y... Les hace más daño el aire ¿Vale? Sí Golpe de viento Vale Hacia el pago Hacia el pago Hay mini planes Mini planes Mini planes Vale Gotas prodigiosas Cogemos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Ahí hay un portal Que no sé De dónde me llevará Pero todavía No queremos ir ahí Queremos ir por... A ver No te pierdas Por ahí Por ahí, sí ¿A qué eres? No Ni petendo ver ¡Eh! Cómo huelan, chaval Los planes Vale Si seguimos por aquí Cogeremos El artefacto combativo Vale Pues vamos No sé si lo habéis leído Pero ha dicho Saben hacer la conga De maravilla Tengo que saltar para abajo Voy a ver No te líes Tío Si tienes que ir por arriba Pues no vayas por abajo Es de sentido común No hay objetos Tranquilos Tranquilos Que no hay objetos por aquí No, estoy tratando Mira lo que está ahí, tío Hostia, y si les vacilo ¿Puedo hacer esto? No sé si... O sea, si lo hago es trampa Es trampa O sea, tampoco puedo ser tan cabrón No sé si habéis visto Lo que pretendía hacer Bueno, pues Saltar es muy divertido Pero... No sé si vamos para abajo Así que saltar es muy divertido Y que voy a coger esto Sin saltármelo No, que ya Y eso va a ser... Anillo de fuego Ahí estamos Y ahora matamos a estos flanes Para coger el fragmento Espero que no tiene mayor complicaciones No puedo poner al cerbero Porque los ataques físicos Apenas le quitan vida Lo que más quita es el aéreo A ver, ¿tengo alguna habilidad de aéreo más? O algo así No Pues vamos con mi hermano Esto está hecho, chavales No sé si me habré saltado algo en alguna otra zona de aquí Pero esto es un poco complicado Esto es un lío Gózima, Vital, Gota Prodiciosa Y el fragmento A verle esto ¡Gózima, Mog! Kupo ¿Qué es un poco muy raro? Parece que ya estuvo en la nautilus ¿Nos vemos, chavales? Sí, es lo que pensé Es como un escente de parque ¿Qué es un parque de parque? Bueno, es un lugar donde gente va Para ir a un parque Y tomar un divertido ¡Kupo! Creo que solo tienes Cuando las horas son rápidas y prosperas No como donde vas a dar ¿De dónde vas a ir? Un lugar que no tiene mucho en la forma de divertirme o civilización, eso es donde estoy. Me parece a Vanille y Fang. Sí. Cuando me piensan, él es mucho como él. ¿De verdad? ¿Cómo se? Están nacidos en Gran Pulse, como tú. En el momento en Cocoon, eso fue realmente inusual. Tenemos cosas en común. Te aseguro de introducirlo a ti. Bueno, ahora tenemos que volver, pero sin el Chocobo, porque tampoco merece la pena por donde hemos venido. Sí, sabemos, ¿sabes? Porque... ¿Esto viene a por mí? No, parece un pasito. Vale. ¿Cómo subir hacia arriba? ¡Tutorial! Por aquí. Por donde hemos cogido la cosa. Bueno, ahora supongo que hay algunos que habréis llegado a esta zona. Ahora mismo, o sea, será la primera vez que voy a ir a la floresta. Pero yo ya vine para coger el proyectil Moguri. Que es lo que veis que le doy a L1 y R1 para lanzar a Mogu y coger artefactos que no están a mi alcance. Pues yo ya vine, me costó un poco matar al rey flan, pero se puede hacer. Un poco duro, pero... No pasa nada. ¿Quién eres? Un flan grande. Bueno, grande. El grande dentro cabe. Flan banero. Flan bananero, flan bananero. Flan bananero. No tiene... Flan bananero. Ah, mira. Nunca les había matado a estos. ¿Cómo se hace esto? Siempre hay una primera vez. La primera vez duele, pero... Sí, pero digo. ¡No! ¡No! Bueno, ha habido un salto de capturadora. Así que ahora mi voz se estará oyendo más adelantada. O lo habré intentado arreglar y se estará escuchando normal. Pero si se ve hoy adelantada es porque no lo he conseguido arreglar. Ha habido un salto con la capturadora, perdonadme. Un par de segundos. Me jode mucho, pero no sé qué le pasa a mi capturadora. O sea, es medio nueva. O sea, medio nueva digo porque la tengo desde hace dos meses. O sea, que tampoco. Tenemos que hacer esto. No podemos hacer que falle. Si no encontramos una manera de derrotar a esa flan. Hey, no te quedas demasiado acostumbrado ahora. La gente comienza a hacer errores cuando se estresan demasiado. Si sabes lo que es. ¿Dejamos a entrar? ¿La baja? Sí, quizás es cierto. ¿Cupo? ¿Tú los puños dos veces? Si quieres intentar ser mi invitado. ¿Y qué quieres decir? Para cada camino hay una puerta diferente. Si intentas usar una puerta que es pensada para alguien más. Si. Sí. ¿Púplu? ¿Tiene que decir que Snow no puede venir con nosotros? Sí. Sí. Se y sigue. Sí. Supongo que trajo la corta. ¿Y no haces nada de ser contento ante nuestros cuchos? Como intentar descargar con dos grandes flan, de la mano. Sí, comportas tú mismo o algo más. ¿Lo entiendes? Estoy serio ahora. ¿Dónde está? Coliseo. No será. Coliseo, círculo blanco. Coliseo, círculo blanco. Coliseo. Vale, creo que con esto servirá para sincronizar el audio, así que supongo que lo estaréis oyendo todo bien y no habrá habido ni cambios de voz ni nada. Vale, ahora vamos al coliseo, pero poco tenemos que hacer aquí. No tenemos que hacer nada raro. Simplemente tenemos que coger cinco cofres por la cara. Así. Y cuando acabe esto, pues cortaré el capítulo, supongo. Vaya bot más aterradora. Lo habéis visto, ¿eh? Lo estáis viendo, yo lo he visto. ¡Ah! Vaya bot más aterradora. ¡Ah! sí, vamos a ver Quieres que este omen fuera de aquí, ¿verdad? Le damos a nosotros, y nos dejaremos en tu reloj en paz. ¿Qué dices de eso? Hazlo y leave este lugar. El día de la lluvia no ha llegado. Kupo! Ha! El trabajo bien hecho, supongo. Sí, y Snow estará esperando. Espero que aún esté bien ahí, pero seguro que no estará esperando por la puerta para nosotros. No, supongo que no. Es como mi hermana. Otro salto de capturadora, me cago en la puta madre de la capturadora de mierda, hija de puta. En cuanto acabe este capítulo, le quito y lo pongo en los cables porque paso de estas tres preguntas. No, pero la gente mora de igual manera. Noel, espero que no te salgas de ti mismo. ¿No? No. 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 en el espacio de la captura de una captura ahora pasa cuando se queda la pantalla de negro de repente no tiene una explicación lógica pero pasa pasa y yo no puedo hacer nada para evitarlo así que vamos a coger todos los cofres que hay por aquí y acabaremos con esto y los cofres tío están aquí estaba tirando a ver cofres pero vamos a ver si cogiendo el mapa primero solo voy a coger los cofres así que si queréis cortar ya el capítulo de todas maneras estaréis oyendo yo que sé tío es que me cago en la puta capturadora y vamos vamos a coger el mapa ahora vamos a ver si cogemos los cofres tengo que coger cinco cofres vale está uno dos tres vale tío donde está el espacio exterior donde está tiene que estar por ahí tío luego lo cogerá no creo no no oye tío no estás nada no ha cogido nada entonces donde están tío mira ya hay una ahora la estoy viendo ahora no puede esconderse te estoy viendo eh esa tiene que ser placa potente así es entonces la de allí donde está tío por ahí tiene que haber otra quiero cogerla y la voy a coger ahí está ahí está tú la has visto yo la he visto es que también donde las ponen es que lo normal en este sitio es llegar e irse o sea las estoy cogiendo porque lo estoy viendo en la guía hombre hay gente que explora pero no es lo normal sabe lo que te digo vale nos quedan tres objetos si queréis ver lo que son quedaros si no voy avanzando aquí va a ir el siguiente capítulo va a ser un capítulo muy interesante en el sentido de que pues de que vamos a ver una zona por la que vamos a pasar bastante tiempo yo lo dejo ahí no quiero hacer spoiler pero es una zona en la que hay mucho mucho por hacer y hay que ir yendo poco a poco nos quedan dos objetos vamos a cogerlo rapidito vale, bien perfecto y último está un poco más fallado no, había un poco ¿dónde estás tío? hay que ver si hay que me tollea es invisible no ¿qué dices tío? se ha caído no vuelve vuelve y al fin esperemos pues a que vuelva vuelve cupo cupo si se que puedes teletransportar de nuevo cupo macho claro es que estamos en el cielo hasta que caiga hasta abajo como que lástima lástima del tiempo que he tenido que esperarte ahí ahora sí, ¿no? vale vamos cupo cógelo vale y volvamos como chavales aquí se acaba el episodio y recapitulamos hemos estado en la floresta de Sunlet hemos cogido un artefacto para venir a este coliseo hemos descubierto en el coliseo una voz que nos ha dado otro artefacto ahora volveremos y en la floresta iremos a otro portal que veremos en el siguiente árbitro así que me despido voy a guardar espera vamos a a ver si podemos poner bien audio abandonar cancelar abandonar guardar volver guardar así que nos vemos chavales hasta la próxima chao chavales chavales chavales